El cosmos es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez. Llevamos el cosmos dentro. Fuimos hechos de estrellas. Vamos a iniciar un viaje a través del cosmos, de la historia de nuestro planeta, de sus plantas y animales. Una historia sobre nosotros mismos. Perseguimos la verdad, sea cual sea, pero para hallarla necesitamos imaginación y escepticismo. Viajaremos por el cosmos con la nave de la imaginación. Perfecta como la nieve, delicada como una pluma. La nave nos llevará a mundos de sueños y mundos de hechos. Acompáñenme. Acompáñenme. Te miro desde arriba por si todo se termina Quiero que me recuerdes como las primeras veces Hay algo que no estimo a saber por qué no caminar Será lo que no me deja ver lo que tengo enfrente Ya no somos pequeños y aprendimos de las cosas Que nos fueron pasando en lugares diferentes No te vayas a China que allí nos tienen cortinas Como las que nos escondieron de esto no me va Se mueve sin sombrilla paseando por la solida De la isla que encima se falla cuando no vuelvo No todo es culpa mía ahora esto es muy diferente Y si no lo ves es que no lo sientes Pues que no me puedes ver algo que un día brilla También podrá repetirse Intentas que me lo crea pero me parece un cuento Hace doscientos días que no me sale una linea Y además no parece que va a cambiar Que ahora lo que ahora me escuche Solo yo te pido que te quedes ven Solo yo te pido que te quedes ven Y en cambio tú me pides que me quede Donde puedas vigilarme hasta que te cantes de buscar Chau 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.